Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Chiriguana, luego de labores de inteligencia, manejo de retratos hablados y aportes de fuentes humanas, lograron en las últimas horas la desarticulación de un grupo conocido en esta zona como Los Botánicos. En las últimas horas se logra la desarticulación del grupo delincuencial denominado Los Botánicos. Gracias al trabajo coordinado entre Policía Judicial, Inteligencia, Fiscalía General de la Nación, se llevan a cabo una serie de allanamientos y órdenes judiciales. Fueron ubicados y detenidos Libardo Herrera, conocido como El Negro, José Vázquez, George Marín, Héctor Amaya, Diego Chimá, Liz More y John More, a quienes se le incautó 100 gramos de base de coca para la venta, dos motocicletas y dinero en efectivo. Dentro de las labores de indagación, los aprendidos se dedicaban a la venta de narcóticos base de coca, bazuco en la localidad y tenían cierta injerencia también en el corregimiento de Rincón Hondo. Estos tenían la modalidad del domicilio para poder hacer llegar el estupefaciente a sus clientes. Por lo anterior, han sido dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Mediante esta acción policial, fueron ubicados y detenidos en siete allanamientos los ciudadanos Libardo Herrera, El Negro, de 31 años, José Vázquez, de 29 años, Gregor Marín, de 39 años, Héctor Amaya, El Flaco, de 30 años, Diego Chimá, El Burro, de 33 años, Liz More, de 28 años y John More, de 26 años, a quienes se les incautó 100 gramos base de coca lista para la venta, dos motocicletas y dinero en efectivo. Dentro de las labores de indagación, los aprehendidos se dedicaban a la venta de narcóticos como base de coca y bazuco en esta localidad. De igual forma, con injerencia al corregimiento de Rincón Hondo, cerca de los entornos educativos y parques, el cual era liderado por El Negro, quien utilizaba motos para el domicilio, con fachadas de pago diario, afectando los barrios Chiquinquirá, La Unión, Las Flores, El Carmen y la Invasión Manzanares. Por lo anterior, se les hacen saber los derechos que tienen como personas detenidas. Posteriormente, fueron conducidas hasta las instalaciones policiales para adelantar la documentación requerida y dejarlos a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.